Comparten el éxito de los atractivos diseños que los llevaron a obtener seis lauros en la décimo tercera edición del Salón Nacional de Arquitectura. Bisoños en una profesión que les ha dado ya varios reconocimientos internacionales, Ana Lourdes Barrera Cano y Roger Leno Medina triunfaron en la categoría de vivienda y urbanización, convención por la obra Casa 32 metros cuadrados y premio por el proyecto de la Casa Bloque. La pareja también alcanzó el galardón por el proyecto realizado para la empresa de diseño e ingeniería Edín Cienfuegos, una propuesta de hospedaje para el Parque Natural El Nicho en las montañas del Guamuaya. En medio de este momento que se está llevando a cabo el debate en el país sobre la necesidad de la arquitectura de manera independiente demuestra que es posible que cohabiten las dos formas de ejercer la profesión, proyectos que son realizados para personas naturales y en otros casos proyectos estatales, proyectos más abarcadores. Investigación, teoría y crítica fue el apartado del certamen bianual en el que recibiera mención el prestigioso arquitecto Aníbal Barrera Barcia con un estudio iniciado en 2013 tras la celebración en Cuba del XII Congreso Mundial de Ardeco y que recoge la historia de ese estilo en el país y sus expresiones en la Perla del Sur. Se hizo un trabajo de campo de toda la cantidad de edificaciones Ardeco que hay en la ciudad y se mapeó, o sea se llevó a planos, se llevó a mapas de la ciudad donde estaban ubicadas todas esas edificaciones y se hizo una ficha técnica por cada uno de los exponentes del Ardeco de aquí sin fuego. Siendo reconocimientos consiguió el equipo de Albor Arquitectos por la remodelación como hostal de una vivienda de los años 30 del pasado siglo, la Casa U, mención en la categoría de vivienda y urbanización del salón en la que su Casa Torre mereciera también el primer premio. Se planteaba una estrategia de intervención aprovechando al máximo el uso del suelo, se explota el tema de la habitabilidad mínima, de la relación con el paisaje ya que se encuentra en una elevación de la ciudad con excepcionales vistas desde las habitaciones y sobre todo desde el migrador que es una de las cuestiones esenciales del rescate de los migradores. Fue muy interesante trabajar las ampliaciones utilizando este recurso, este elemento distintivo de la vivienda existente para dar respuesta no solo a las necesidades desde el punto de vista estética sino también ambientales para lograr la ventilación, la iluminación, o sea utilizando la luz como material principal. Modernidad y soluciones racionales que reinterpretan y añaden valores ambientales y estéticos ubicando a los profesionales cienfuegueros entre los más premiados luego de la capital del país en el espacio que evalúa, premia y divulga el quehacer de los arquitectos en el país. Ismari Barcia, Notisur.